Taran 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 Una hermosa mancha de sangre Eh Ah, vaya ¿Solo? Wow Sí, me veo mucho ruido Me veo mucho ruido Silencio Ahí está A menos tu espada ya la vi ahorita que te volteaste Sí Pues sí, ya vete al jefe si quieres Y ya después que tengan más vigor Y todo Podemos regresar por los ítems Y ahí si Corey no nos ocupa ni siquiera a brincar Porque te vas a pasar de lanza Sí ¿Por qué nos asustas así Rubén? Nos quiere matar Mira a este le pasó algo así, mira No, él se dejó perno Ah, ¿lo siguieron ya viste? Sí Pero ¿cómo lo siguieron? ¿brincan? Pues cayeron, va mal Perras No Es la palabra Y abajo ya no hay Creo que sí Pues hay sangre por todos lados Sangre por todos lados Y no, no hay nadie No, tírate Ten lista el efigie Mira No les he explicado que anda con el jefe Pues es un dragón que te va a matar muchas veces Le vas a tratar de pegar siempre en la cabeza Porque como es corrosivo Cada que le pegas en las patas o en la cola Este, tu garma se va a desgastar exponencialmente rápido Entonces en la cabeza, aparte de que le bajas mucho Este, no te quita durabilidad Claro que no, si con dos llamaradas lo va a matar Sí, eso no vale la pena Ocupa resistencia contra el fuego No tenemos nada Bueno, más que la armadura Deja a ver dónde está ese pinche anillo Pues aquí no Yo sé que aquí no Yo y mi compa duramos como... No Sí, sí te ayuda Creo que te ayuda más el de León Mira Yo te recomiendo que desde ahorita le tanties a la cabeza Este... En lugar del cuerpo Vas a tener una oportunidad de pegarle y este... Y corres y así De uno por uno son como quince o veinte catorrazos Y hasta vas a tener tiempo de hacerle el plunch attack De hecho es que ponte el de Cloranti Para que te aumente más la regeneración de estamina Para que puedas dar más rápido catorrazos Y... Utilizar la efigie para que empiecen a salir... Ayudas... Invasiones Ayudas... Ayudas e invasiones Ahí está... El primero... Corre antes de que desaparezca Sí, no te lleves al NPC Bueno, no, sí que se lleve al NPC ¿Quién es el NPC? Está hasta el fondo atrás De hecho yo también creo que es un NPC Bueno, ya animo No, no es cierto Vete ahí hasta el fondo ¿Cuánto? A ver si está Mamá, está al fondo Dale, 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 dale Y por ahí debe ya estar... Ahí está al fondo Ya, ya lo vi A ver a la derecha... A ver... ¿No? ¿Cómo saluda? Con select, ajá Hola Sí, es un NPC, si te fijas que no... No reacciona De hecho es lo único que tienes, va a estar interesante Bueno, van a ser tus golpes más reales posibles La caída es lo que me molesta ¿La caída? Pues tengo que bajar todo eso otra vez Ay, con el anillo del gato no hay tanto problema El ring más tres de fuego se encuentra en el DLC del Iron King ¿Y en cuál estamos? En el... En el... Sunken King Sunken King Sunken, de... Sunken Ajá, de enojado, ajá Hola ¿Qué no es el dragón? Ah, no, falta esta Se me olvidó Ay, qué pasó Perdón, perdón, perdón Esa es su moneda a otros jefes Sí, dale de hostiazos, tío ¿Magia? ¡Uy! Sí, usa magia roja y magia negra Ay, pero qué poquito le haces ¡Muyos! Ahm... Ok, esa es esa Pero bueno, me pegué ¿21? Ok, sugiero... Eh... Este más para atrás y cambia, ponte el estoque Veamos qué El más uno estaba con las salamandras en el... Algo me explotó El de... Forest of Gain Oye, no le bajamos ni... Nada a la tipa Vamos a cambiar al machete Al machete curvo De hecho, estoy temiendo que la tipa sea fuerte contra electricidad Eh, todos los jefes son altamente resistentes a los alimentos, ya te había dicho Ahí voy ¿Qué pasó? Rubén, en el bonfire no te puede pasar nada, creo Hasta ahorita no ha pasado nada No traemos resinas, ¿verdad? A ver, fíjate, estamos resinas Rubén en el inventario Sí tenemos, creo que de magia ahí ¿De magia? De magia estaría con madres Mira, ahí están Si quieres ir por un... Bueno, ahorita no, pero ahí están los anillos Uno está en el bosque de los gigantes Otro te lo dropean los dragones del Iron Ring No pasa nada No pasa nada Ponte el anillo de la gata Por allá no, ahí No pasa nada Una cara Sí, no pasa nada A ver, no pasa nada Lo de media Ya no, deja caer acá Ahí, deja caer acá Y luego para allá Y ya bajas, ahí te vas Le vas a intentar tú solo o con ayuda Sin ayuda Inténtale sin ayuda porque No te ayudó mucho Ya viste, tú le bajabas 80 y el otro Pero me la distraía Bueno, pues entonces sí, llévatela ¿Somos humanas? Algo me explotó en la cara Por eso Quiero separar las 18 de estas Es posible Pero no te preocupes Guarda unas 10 para el dragón Y úsate una Creo que no está activado el otro NPC Creo que era Benhar No me acuerdo quién era Pero al parecer no lo tienes activado Pero te estoy hablando del 2 normal O sea, no es polar Ya me ha tocado que me ayudan Varios NPCs que no son de juego normal Entonces quizás este sea otra Entonces quieres que regresemos al Busca en los Gigantes Bueno, lo dejamos para las cosas que tenemos que hacer ¿Tienes un bloc de notas ahí? ¿Tienes un bloc de notas ahí por qué notas? ¿Aca había una señal? ¿Aca atrás? ¿Señal? Sí, la invocación Creo que no ¿No? Ahora mensaje ¿La marca de la vergüenza? Deja de decir Es marca de la vergüenza No es marca de la vergüenza Es la valentía de los guerreros Su moneda que la quita su jefe Se acuerde Eso Maldita, alejado de ese ataque Dos 50 muy buenos Creo que va a ser con esa arma Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, cúrate Ok, estamos en defensa oscura Defensa oscura sí tenemos y las tres Dale, dale, dale Uy, mamá, si le bajas un chingo con eso Pero esa cosa de que mancha Es el jefe ¿El jefe? Tú, concéntrate, ese que te lo distraiga No van a dejar de salir, va a seguir sumoneando Entonces es mejor que pelees con el jefe Con la presencia de ese güey Excelente, Rubén Excelente, esta mina Te dije, ¿por qué no le habías dicho al niño de esta mina? Yo le dije hace rato Oh, mal movimiento Trás, trás, eso Pégale, pégale Eso Váles catarrasos Váles catarrasos Ya Au Obvio de alzar Au Sí Creo que ni yo voy a poder con él Ok, te quitas el de ¿Te hubieras el de Poise? No Se puso el de esta mina en lugar del de Poise Ah, pues El del gato empieza a ver Ok, quítate el del soldado Ah, ok Y, no, todavía no se lo quita Ahí X No X Ah, me lo quita Sí De tres Perfecto Y quítate el arco Y ponte el anillo de la defensa oscura ¿Qué hace que está el radio del azulito? No, no lo tenemos, de hecho No, no tengo nada ¿Por qué lo tenemos? Ese que no agarraron ahí arriba A mí no me digas, él no quiso entrarle a los items Pues podemos ir agarrarlo ahorita Yo creo que tenemos algún file Oh, no Este Pues esa no está muy bien, güey Nomás es cuestión de que le alcances los patrones Y ahorita te metes tú solito Aquí se ocupa el Muy bien pensado, güey Muy bien pensado Podemos ir por los items ¿Cuáles items? Los que dejamos en medio de dos caballeros de sangre Él quiere sangre, déjalo Yo sé Cállate Cállate Dame Bien rubé Uy, 330 Mejor No El problema es cuando trae a su amiguito Pinche hija cobarde Cúrate Una piedra o Ahí está Creo que Sí No Haces Eso Pégale 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 De todo el mundo puedes evitarlo Entonces Aléjate Uy Maldito Belsat ¿También no te cures? Ahora sí Cúrate ahí Es que se han de cargar los patroles Ajá Uy Oh, qué buena Au Maldito Es que te digo O puedes sumoñar al jefe O puedes sumoñar a Calakitas Au 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 Ya me morí de sumo de cerrado Ah, maldito Estuvo muy bueno cerrado ¿Casi la mitad? Pero dices ¿Qué? Ok, vamos por el anillo ese de protección oscura ¿Pero sí está ahí? ¿Busca de los gigantes? No, no, no El protección oscura Nuestro armador es para protección oscura Todo esto Puedes seguir checando Sí ¿Cuál es? El ojito negro ¿Qué es el ojito? El ojito ¿Vale? El ojito No, ya no Ya lo maté 20 meses Ah, están los dos arriba, si es cierto Si, no creemos discusión Adiós Tú no traes multipase Acuérdate que subo, vuelvo a subir ¿Quién es? Ahí está Uy, 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 uy Eso Ah, qué bueno, no se curó No, lo han tocado, ya ves Se murió Ah, pero ya no le bajan lo que le bajaban al inicio Sí, sí es el que está arriba Y es el más tres Ah, que toca pelotas Ah, qué bien, Dios ¿Me lo voy a sacar? No, aquí no hay nada No, aquí no hay nada Oww No más tienes que activar el switch y subirte a la plataforma, córrete. Ah, si es cierto, la activas y luego lo corres. Ah, creo que me pega también. Ah, te pegó el pilar. Ah, pensé que te había pegado la flecha. Uy, qué bien, se murió uno. Ahí. Otro. Ahí. ¿Qué? ¿Qué va a hacer? Hay que regresar a su lugar, pero no puede. Que se pegue, que se pegue. Ah, no se puede. Ah. Mira, pulsando por la fuerza. ¿Cómo vienes tan lejos? Y con una flecha en la ojo, ¿cómo te veo? No, ya me vio. Decídete pues. ¿Qué es? Oh, le estás dentando las pelotas al destino bien duro, Rubén. A ver ver para que le dices Como esquivo eso Alcance Ya estamos De la mano con el peligro Excelente al wey Los demás son arqueros Ya nomas queda uno ¿no? Dos arqueros Ahí están los dos Como se murió el otro no tengo idea Pues ahora si puedes ponerte atras de la plataforma O activa el switch de mientras ¿Por qué no me dispara? Están muy desfasados Es el que se tiene que subir ¿no? Si Ah pues Dos Ahí está Y tírate una vez Sube en chinga nomás eso Ay wey Nada más corro ¿verdad? Si pero Dark Quartz Plus 3 Estuvo Cercas Estuvo bien manejado ¿Cuál estuvo cercas? Ya ¿El ítem de arriba lo agarraste? Si Ok Ahora si Si Ya tienes un poquito más de defensa contra la magiscula Contra la tía toca botas A comprar piedritas Excelente Excelente Ya ves ya sabe Carajo no manches No Ahí está ocurrido Ya no necesitas Vamos a pistear ahora si ¿Tenemos pasta? ¿Tenemos pasta todo esto? Si Si como tres mil cachos Es lo que pueda matar Tiene almas Tiene Almas ya no tenemos Todo ¿Sabes que es el hermoso tener para comprar ese bicho? Cero almas Sabe muy caras ya viste Exacto Guau Yo creo que la vamos a dejar ya son las 7 Tengo mucho tiempo aquí Uuuu Los pedidos ¿Ya nos vamos a ir allá de una vez? Si No bueno Ah ok 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 Gracias por visitarnos Hasta luego Bye Adiós Hasta luego No le pegues al herado El herado es tu amigo